Hola, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este primer día de los diálogos del Gran Chaco. Antes de entrar en materia, les quiero informar que contamos en este evento con traducción simultánea en inglés y en español. Para elegir el idioma pueden hacer clic en el botón que tienen en el ícono de un planeta acá abajo a la derecha de la pantalla que están viendo. Los diálogos del Gran Chaco es un evento organizado por la Fundación Proyungas con el apoyo del Land Innovation Fund y en el marco de los Land Innovation Dialog. También este evento está ocurriendo en el marco del quinto encuentro mundial del Gran Chaco americano, cofinanciado por la Unión Europea. Con este primer encuentro virtual damos inicio en Argentina a los Land Innovation Dialog, iniciativa internacional que lleva adelante el Land Innovation Fund de la mano de organizaciones locales, en este caso Fundación Proyungas. Hoy, en esta mesa panel, debatiremos sobre las nuevas oportunidades, métodos y herramientas que permiten al sector productivo ser parte de la solución en la conservación del ambiente. Este encuentro va a tener una duración aproximada de una hora y media. En una primera parte, cada panelista, hay cinco panelistas invitados, hará una presentación de aproximadamente ocho minutos y luego habrá un espacio para contestar preguntas y debatir sobre el tema. Por favor, hagan las preguntas y comentarios que consideren en el chat. El chat se va a encontrar abierto durante todo el evento y nosotros los vamos a ir levantando y al finalizar las presentaciones las pasaremos a cada panelista. Queremos agradecer el apoyo del Land Innovation Fund que hizo posible este encuentro. Nos acompaña en este momento Carlos Quintela. Carlos Quintela, durante más de 30 años, ha gestionado programas de medio ambiente, clima y finanzas sostenibles. En el año 2020 se unió al Land Innovation Fund, de cual es director, fondo establecido por Cargill e implementado por Shemonyx. Carlos, te escuchamos, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Sebastián. Antes de nada, quisiera agradecerles a ustedes por la oportunidad de participar aquí y contarnos un poco sobre el Land Innovation Fund, o el LIF. como ya nos informó, es un fondo creado por Cargill, con financiamiento inicial de Cargill y administrado por Timonix, con el mandato de contribuir a la transformación de la cadena de abastecimiento de la soya para que sea más sostenible y libre de deforestación y de conversión de vegetación natural. Ese es el mandato central, ese es lo que nos ocupa, nuestro objetivo final. Trabajamos nosotros en tres de los biomas principales donde se produce la soya en América del Sur, en el Cerrado, en el Gran Chaco y en la Amazonía. Los principios que guían nuestras decisiones y nuestra orientación son principalmente la innovación, por eso viene nuestro nombre. La innovación tiene que ser relevante a nivel de la propiedad rural, que es otro elemento central, porque la cadena de abastecimiento de soya es muy compleja, como ustedes conocen. Y el tercer gran principio es de que nos interesa la búsqueda, promover y la búsqueda de soluciones innovadoras complejas, porque el problema es complejo, soluciones simples nos ayudan, pero no nos van a mover a la velocidad que tenemos que movernos para resolver el gran desafío de la sostenibilidad en la cadena de abastecimiento de la soya. Y nosotros usamos esos tres enfoques para avanzar la innovación en cuatro grandes caminos. Un camino es la innovación en términos de financieras, instrumentos financieros, instrumentos que puedan facilitar el flujo de fondos para que la cadena de las soya se transforme más rápidamente. El segundo son innovaciones en producción, en métodos de producción más sostenibles. El tercero es conservación, nuevos enfoques, tecnologías y soluciones. Y el cuarto es la participación. Y es en este cuarto elemento donde se encajan estos diálogos para la innovación. Es una forma como nosotros queremos contribuir al fortalecimiento de un paisaje de innovación complejo, un paisaje que tiene muchos puntos de intersección. Y aquí en este evento, en estos tres días de eventos, hay unas intersecciones muy relevantes que vienen del sector privado en el primer día, el segundo día con el tema de las políticas y el tercer día el tema de la amplificación del impacto a nivel regional. Entonces, todos estos elementos son fundamentales para generar un espacio de innovación. Nuestra colaboración con ProYungas ha sido excelente hasta el momento y esperamos que esta primera intervención, junto con todos los otros participantes de acá, continúe a crecer y fortalecerse a lo largo de los meses y los años. Nuevamente, les agradezco la oportunidad. Estamos todos muy ansiosos de escuchar las discusiones y las presentaciones. Les deseo todo el éxito en este evento y nuevamente muchas gracias por ser parte de esta importante iniciativa. Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Creo que todos compartimos este sentimiento de ansiedad, de ver el resultado de estos diálogos y desde los distintos sectores poder aportar en estas distintas líneas que mencionaste. Ahora, les quiero presentar, vamos a entrar directamente en las presentaciones. Les quiero presentar a nuestro primer panelista, que es Alejandro Brown. Alejandro es presidente de la Fundación ProYungas, es licenciado en ecología y doctor en ciencias naturales. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación para el Manejo Responsable de los Bosques de Argentina y es el Coordinador General de los Proyectos Conservación y Desarrollo Sustentable del Gran Chaco y Paisaje Productivo Protegido en el Norte Grande de Argentina. Alejandro, te cedo la palabra. Bueno, gracias Sebastián. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Comparto también un poco estas expectativas que se han mencionado. Creo que el diálogo es el camino, es el camino que necesitamos para resolver muchos problemas y en general tenemos dificultades a veces para encontrar estos espacios de diálogo y sobre todo de construcción colectiva. En este caso en particular, vinculado con una corregión sensible, que es el Gran Chaco, que es denominado como el bosque seco más grande de Sudamérica, esa es una denominación que se le atribuye al botánico alemán a Huck, que hace muchas décadas se refirió de esta manera al Gran Chaco, y también es una región que se caracteriza por su variabilidad climática, y eso es parte de la definición del Gran Chaco, de Jorge Morelo, el investigador argentino más importante en esta región. Y esta variabilidad climática es la esencia de la región chaqueña, de su dinámica ecológica, y no es solamente la dinámica de los periodos secos y húmedos a lo largo del año, sino también de su dinámica entre muchos años, es decir, es natural en el Chaco secuencias de periodos de muchos años de sequías muy intensas con años de mayor humedad, y evidentemente es un ecosistema que por supuesto está adaptado a esta dinámica, dinámica que se va a incrementar, por lo que los distintos escenarios de cambio climático están mencionando, los periodos secos van a ser más escos, más extensos, los periodos húmedos van a estar más concentrados, con precipitaciones más intensas, lo cual va a generar obviamente inundaciones, y también van a ser mucho más intensos y más largos los periodos de altas temperaturas. Eso es lo que se prevé, independientemente de la intensidad, todos los escenarios prevén que esto se va a incrementar. Así que tenemos por delante un tremendo desafío, en una región que es enorme, en el Gran Chaco estamos hablando de una región de un poco más de 100 millones de hectáreas, que compartimos marcadamente entre Argentina, Paraguay y Bolivia, y una pequeña porción en Brasil. Y la verdad que el esfuerzo histórico que cada país ha desarrollado en esto de poner en valor la región chaqueña y actuar en consecuencia ha sido muy variado. Creo que quizás uno de los temas importantes, que la región chaqueña se encuentra bastante alejada de los centros de decisión política, de los tres países que contienen gran parte de su superficie. O sea, Buenos Aires, Asunción y La Paz, son tres capitales que son externas, y en algunos casos bastante alejadas de la región chaqueña. Y probablemente estas condiciones climáticas extremas, más la distancia geográfica, es lo que ha mantenido al Chaco bastante alejado de las políticas públicas de nuestros países, y lo ha hecho caracterizar, lamentablemente, como una zona, a veces, en nuestros países marginales, con problemas estructurales de pobreza, con un desarrollo productivo relativamente pobre. Y la verdad que cuando uno transcurre la región, y nosotros, en el marco, por ejemplo, de estos proyectos que ha mencionado Sebastián, que ejecutamos con apoyo del Fondo Francés para el Ambiente Mundial y la Unión Europea, cuando nosotros transcurrimos, vemos que en esos territorios también hay mucha gente, mucha gente orgullosa de vivir en este territorio, con muchas ganas de seguir haciéndolo, de mejorar su situación económica. Hay mucho orgullo y mucha voluntad de seguir perteneciendo a la región chaqueña. Y la verdad que un poco lo que nos convoca, estos diálogos que nos convoca, surgen de una realidad nueva para la región chaqueña, que de repente pasa a estar en el epicentro de probablemente la mayor expansión agropecuaria que tiene el registro, por lo menos los países que contienen esta ecoregión. Durante el boom de la soja, casi 500.000 hectáreas por año fueron transformadas, ya sea para cultivar soja, para cultivar otro cultivo de reemplazo, o para también recibir la expansión ganadera que era reemplazada por soja en lo que era la zona núcleo ganadera, por lo menos en el caso de Argentina. Es decir, que nos encontramos en la situación actual donde el 90% de la expansión agropecuaria de Argentina está concentrada en la región chaqueña y algo parecido pasa en Paraguay. Entonces ese es el nuevo desafío, la nueva situación, digamos. La riqueza en biodiversidad, la alta presencia indígena, en el caso de Argentina más de 600 comunidades con personalidad jurídica de más de 20 etnias viven en la región chequeña y esta expansión que hasta la pandemia y un poco antes producto de nuestros problemas financieros argentinos se frenó parcialmente. En ese marco nosotros pensamos desde Proyungas que el sector productivo debe y es parte de la solución de estos temas que nos convocan y en ese sentido desde Proyungas hemos desarrollado un concepto que lo llamamos paisaje productivo protegido, concepto que fue desarrollado fuera de la región del Gran Chaco, fundamentalmente en Yungas y en el Pedemonte y en su interacción con el Chaco, en sectores productivos de caña de azúcar, citrícolas, ahora más recientemente forestal y muy recientemente hemos iniciado el desarrollo de este concepto en la región chaqueña justamente con la cooperativa de Neuland que va a tener una presentación luego de que yo concluya la mía. Nosotros entendemos que este concepto de paisaje productivo protegido aborda la problemática a la escala que es necesaria, siempre el desafío de lo ambiental es poder actuar de acuerdo o al mismo nivel que a la escala de los problemas como nos gusta decir en Proyungas y sentimos que este concepto de paisaje productivo protegido que pone al sector productivo como parte de la solución y rescata los esfuerzos importantes que el sector productivo viene haciendo en materia de preservar bienes y servicios ambientales en los propios espacios patrimoniales en donde desarrolla sus actividades productivas. Sentimos que con este concepto que se basa en cinco líneas de acción que tienen que ver con la planificación territorial, con las buenas prácticas que es lo que tradicionalmente se implementa desde el sector productivo vinculado por ejemplo con las certificaciones, el monitoreo socioambiental que de alguna manera nos permite ir viendo cómo van cambiando el paisaje a través del tiempo, la comunicación, la comunicación que genera el sector productivo nunca ha sabido hacer o no ha querido hacerlo y muchas veces cuando lo ha hecho no lo ha hecho de la manera más eficiente, una comunicación tanto hacia afuera como también hacia adentro de la propia empresa y finalmente la generación de alianzas porque estas empresas no están solas en el territorio, sino que en esos territorios también hay comunidades locales, criollas o aborígenes, hay municipios, está el gobierno provincial, hay otras organizaciones, centros de investigaciones, universidades, etcétera, y entendemos que hay que desarrollar una buena amalgama en los territorios con todos estos otros actores y donde obviamente el diálogo pasa a ser central en esta dimensión. En ese sentido yo quiero hacer foco en mi presentación y con esto voy a ir concluyendo que debemos mirar al sector productivo como parte de la solución de lo que estamos planteando y si a mí me pidieran que en una sola oración yo resuma lo que estuve diciendo recién, diría que la naturaleza, hoy como está, necesita de más y mejor producción. La solución a los problemas que tenemos que abordar está en el sector productivo, está en la planificación del territorio, está en la incidencia del sector productivo sobre la generación de políticas públicas y además fundamentalmente contribuye a resolver los problemas centrales que tenemos, que son, por ejemplo, en el caso de Argentina, más de la mitad de la población en situación de pobreza, más del 10% de desempleo y una necesidad imperiosa de generar más divisas. con pleno empleo, con tranquilidad social, tendremos la gobernanza que necesitamos para pensar y actuar en consecuencia en esto de conservar la naturaleza. Por eso para nosotros es central esta alianza con el sector productivo que la canalizamos a través de este concepto, como mencioné, de paisaje productivo protegido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante esto que nos planteás. A continuación, antes de presentar al próximo panelista, le recuerdo a los asistentes que está abierto el chat para que puedan ir formulando las consultas, preguntas que les parezca y al finalizar todas las exposiciones las vamos a levantar y se las vamos a pasar a los panelistas. A continuación, quiero presentar a Estefán Isaac. Estefán es ingeniero forestal, fue jefe de la oficina de catastro de la Asociación Colonia Neuland de Paraguay, conformó el departamento forestal en el servicio agropecuario de la cooperativa multiactiva Neuland, iniciando un amplio programa ambiental, integrando la unidad de gestión ambiental como coordinador local. A continuación, vamos a ver la presentación de Estefán, por favor. Un cordial saludo a los participantes. Yo soy ingeniero Estefán Isaac, trabajo en la unidad de gestión ambiental de la cooperativa multiactiva Neuland en el charco central paraguayo. Y quiero hacer una muestra o mostrar un ejemplo de cómo integrar la producción integral con la concentración del medio ambiente. Esa es una frase sacada de nuestra política ambiental, ya vamos a verla dentro de un ratito. Para conocer a Neuland, Neuland es una cooperativa de producción agropecuaria ubicada en el charco central. Tiene un área de influencia de unos 400.000 hectáreas, destinados a casi todo o mucho destinado a la producción agropecuaria. Unas 320.000 hectáreas de estos 400.000 están englobados en un programa ambiental que se basa en una licencia ambiental y la evolución de impacto ambiental. Vemos que una gran porción de esa tierra se destina al uso pecuario y agrícola, pero también así vemos que hay una superficie considerable comprendida en bosques, en remanentes de bosques y un número interesante si vemos dentro de franjas de protección casi 30.000 hectáreas comprendidas en un uso que no se puede diferenciar casi en el mapa que son las franjas de protección. Un elemento de conectividad muy importante. La cooperativa Noeland está teniendo una política ambiental redactada, escrita y ahí vemos esa frase en el título de la presentación que nosotros estamos comprometidos con integrar la producción integrada, o sea, agropecuaria, agrícola también de servicios con la conservación ambiental. Nos englobamos o nos enmarcamos en ese afán en el cumplimiento de las leyes que prevén que se haga o que realicemos una evaluación de impacto ambiental y que los impactos negativos sean mitigados y monitoreados a través de un plan de gestión ambiental y eso lo vemos nuestro plan de gestión ambiental con medidas de mitigación, medidas de monitoreo, medidas de compensación y medidas de potenciación de impactos positivos. Vemos que trabajamos o sí, estamos emprendidos trabajando con corredores biológicos, monitoreo de fauna y también con una educación ambiental y vemos una pequeña muestra de cómo se está haciendo esto. El productor chaqueño está lidiando en lo ambiental con un déficit hídrico, es decir, que llueve menos de lo que potencialmente puede evapotranspirar y por eso se están aprovechando los aguas de lluvia al máximo. En los suelos arenosos se almacenanamiento de pozos y en los suelos arcillosos limosos se almacena el agua en tajamares, en represas y en tanques australianos. Esa agua es distribuida a través de cañerías a bebederos y tanto los tajamares como los bebederos son muy usados también tanto por los animales de producción como también de los animales de la fauna silvestre y de ese modo es un punto en el cual la producción agropecuaria y la conservación del medio ambiente se encuentran como un factor común el agua. Esa acción y a través de la historia ha llevado a una red hídrica artificial o sea de tajamares y de los tanques australianos a tal punto que por cada 50 hectáreas se tenga un punto de acceso al agua. Sin contar los bebederos solamente los tajamares y los tanques australianos y las represas sumaríamos a esto los bebederos tendríamos un número mucho o sea menos hectáreas que contemplan un punto de acceso al agua tanto para los animales de producción como también los animales de forma silvestre. Pero teniendo la oferta no es todo vemos en otros lugares que teniendo la oferta no se tienen tantos animales también la formación de la gente y en especial de las generaciones futuras tiene que ir de la mano como para tener una noción del cuidado del medio ambiente de ese modo en monitoreos con cámaras trampas pudimos constatar de un gran número de animales silvestres osos hormigueros el tapir que son los más los que con mayor el mayor número se presentan pero también animales considerados en vías de extinción tales como el taguá el yabarete el tatucareta se ha encontrado en esos monitoreos y también no solamente la cooperativa y nosotros de la UGA de la unidad de gestión sino también los productores en particular van juntando fotos y viendo cómo la fauna silvestre se aprovecha de sus bebederos de sus puntos de acceso al agua estos resultados recolectar 8000 fotos alrededor de 18000 registros de fauna silvestre lo plasmamos en una guía para fauna de animales silvestres identificado a unas 30 especies además estamos utilizando esos datos en una parte de la investigación ubicando las cámaras trampas en diferentes usos de una propiedad de varias propiedades como para ver en qué uso los animales se están moviendo más y los datos los resultados de esa investigación saldrían en los próximos meses eran unos desafíos también por un lado lidiar con los frutos de la conservación la sobrepopulación de animales que nosotros no sé que se conservó y que causan estragos en el medio ambiente en la producción en ese caso con el maíz en otro caso si el puma se comen los teneros creemos que va a ser muy importante que conocemos mejor los hábitos de la forma silvestre para así poder desarrollar conceptos o mejores conceptos de manejo conociendo de este modo también el precio de los valores positivos el valor negativo muy fácilmente se puede pasar en un precio si por ejemplo se pierde kilos de maíz o si se pierde cantidades de terneros por ataque de pumas pero no sabemos cuánto cuánto daño se pudo evitar por medio de también de la de los hábitos de la fauna y por eso es importante dedicarnos a eso conocerlo mejor y darle precio a los verdores tenemos insumos tenemos interés tenemos iniciativa y estamos mirando el futuro con ansias muchísimas gracias muchas gracias Estefan por la por la presentación a continuación les voy a presentar a Lucas Elizalde Lucas es director general de Anta del Dorado Sociedad Anónima es licenciado en administración y gestión de empresas desde hace 20 años participa activamente en ámbitos como la Sociedad Rural de Salta grupos CREA y diversas organizaciones de la sociedad civil en la actualidad representa la sociedad rural en el consejo económico y social de la provincia de Salta es miembro del board NOA de Indivior desde el año 2020 Lucas te cedo la palabra Bueno muchas gracias Sebastián buenas tardes a todos y bueno gracias por la invitación la verdad que es muy interesante digamos esto de poder hablar en estos ámbitos relacionados a la ecología la conservación que son ámbitos que nosotros desde la producción conocemos poco pero debísemos conocer más así que bueno muchas gracias por la invitación bueno yo trabajo en Anta del Dorado como bien dijo Sebastián Anta del Dorado es una empresa familiar de mi familia la empresa tiene ya 50 años de historia yo trabajo hace 20 pero la empresa viene produciendo ya hace 50 años Anta del Dorado hace referencia significa digamos hace referencia al departamento de Anta que queda en la provincia de Salta y Dorado significa el río Dorado que es uno de los límites del campo original donde empezó la empresa así que esto se los cuento para que significar digamos que de alguna forma la empresa está metida en el corazón del Chaco santeño en este caso pero bueno creo que sirve para se puede extrapolar a toda la región chaqueña que nosotros hacemos con el tiempo fuimos incorporando otros establecimientos también acá en la provincia de Salta algunos más en el este de la provincia en la zona de Joaquín de González otro establecimiento en la zona de General Pizarro también en Salta y otro establecimiento en la zona de General Vallivian que es un poco lo que nosotros le llamamos el norte digamos que es la norte del río Bermejo que también es una zona de transición entre la yunga y el chaco las actividades de la empresa se dedica a la agricultura extensiva y a la ganadería en varias etapas digamos de cría de encarnada desde la empresa digamos tiene básicamente una se mueve siempre digamos es algo que hemos como empresa familiar hemos ido legando digamos primero que hay como dos principios básicos digamos más allá de la misión de la visión de los valores todos de alguna forma se centran en dos principios básicos que es tratar de hacer las cosas bien y que lo que se haga tenga sentido de trascendencia esos dos principios básicos son rectores en lo que hacemos día a día por supuesto que hacer las cosas bien tiene mucho significado digamos puede significar muchas cosas pero cuando uno le agrega la trascendencia es como que empieza a tener un poco más de sentido digamos nosotros nos sentimos meros administradores de lo que tenemos hoy de lo que hacemos y lo que sabemos que tenemos que hacer es legar lo que hoy estamos administrando a las generaciones futuras de esa forma es que intentamos hacer las cosas bien para que ese legado esa trascendencia funcione dicho esto bueno un poco en la historia de los campos que trabajamos que hemos desarrollado hemos ido pasando por todo lo que Alejandro describió al principio digamos hace 50 años atrás la situación era muy distinta de lo que fue los principios de esta de esta década donde la agricultura era algo todo hecho a la antigua digamos con arado no estamos hablando de hace tantos años no hace 30 años atrás porque seguramente la gente de la presión nos podrá dar una historia de lo que fuera siendo directa pero hasta hace 30 años atrás 35 años atrás el sistema de la abrancia era muy diferente la habilitación de los campos era muy diferente a lo que se hacía hoy pero todo lo que se hacía se hacía en ese contexto digamos en esa circunstancia todo lo que se hacía se hacía pensando que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho y no era no era en la presentación que hicieron en la presentación que me hicieron de mi currículum de alguna forma si me interesaba digamos mostrar digamos que tenemos una participación activa en grupos técnicos como crea y en grupos gremiales digamos como sociedad rural y demás porque siempre nos interesó el intercambio de la información siempre nos interesó el intercambio de experiencias para saber que lo que se estaba haciendo de alguna forma se estaba haciendo bien volviendo un poco a la historia digamos la habilitación de los campos que se hizo al principio se hizo siempre con un criterio que esto me parece muy importante transmitirlo porque cuando uno analiza hoy lo que se hizo hace 40 años atrás quizá tenga un viso de locura de irresponsabilidad digamos pero en ese momento con el conocimiento que había en ese momento lo que se hacía se estaba haciendo bien digamos o sea el principio era los técnicos que en ese momento de alguna forma nos decían qué es lo que había que hacer técnicos de INTA y demás en ese momento el tema era el tema era la erosión eólica era el gran problema que existía hace 30 40 años atrás por eso las habilitaciones de tierra se hacían de una forma diferente quizá la que se hacía hoy no existía quizá y no se quizá no se no se llegó a prever con el tiempo digamos lo que podía llegar a suceder con el avance de la frontera agrícola y la eliminación de mucha masa forestal digamos o sea todo lo que significa ponentías de agua puencas hídricas manejo de lo que significaba todo eso pero bueno si me interesa insistir en esto digamos lo que se hizo se hizo pensando que estaba bien después a mi cierre quiero hacer un comentario pero lo voy anticipando yo soy un gran luchador digamos del tema de los conceptos de la deforestación hoy se habla mucho de prohibir la deforestación de que se produzca en lugares que no haya deforestación y a mi me parece que lo que hay que hacer es que en todo caso o sea para mi la solución a todos los problemas climáticos no pasa porque no haya deforestación después lo voy a explicar por qué sino que pasa por el hecho de que la deforestación sea o en todo caso racional y que tengan un sentido como dice Alejandro de paisaje productivo bueno siguiendo con la historia digamos uno lamentablemente no pude preparar una presentación que si hubiera estado bueno mostrar fotos de cómo fueron hoy en los campos se puede ver las distintas etapas de las habilitaciones hace 40 30 35 años atrás las habilitaciones eran dejando macizos forestales muy bajos hoy eso es totalmente ha cambiado mucho digamos hoy las últimas habilitaciones de tierra que ya tienen 10 años digamos ya se dejaba una proporción cercana al 50% digamos o sea hoy las últimas habilitaciones de tierra a las últimas deforestaciones hay 50% de macizos de bosque con conservación a perpetuidad y casi 50% de área de producción intensiva en la empresa digamos viendo un poco estoy tratando de focalizar la parte agrícola después voy a focalizar un poco en la parte ganadera en la parte agrícola viendo un poco esta situación que comentaba del efecto digamos de las escorrentías y de la violación hídrica que se fue viendo por el tiempo fue que empezamos a decidir incorporar algunas áreas digamos que estaban cerca de 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 agua de arroyos de ríos empezaron a dejar que el monte natural vuelva en algunas otras áreas empezamos a incorporar macizos de bosque con que tengan algún sentido alguna alguna actividad comercial potencial digamos como actividad nuevas actividades para la zona nuestra porque tienen ese doble fin de de volver a plantar árboles donde alguna vez subo como son plantaciones comerciales de mués de pecan o algunas cortinas de algarrobo que de alguna forma intenten mínimamente recomponer algún este algún paisaje de algún momento en ganadería bueno de agricultura somos como dije digamos agricultores de cultivos extensivos básicamente hacemos de todo digamos 12 cultivos digamos distintos tipos de poroto algodón cesa mochilla maíz soja digamos de todo un poco pero hay una hay una un común denominador que todo lo que se hace en la agricultura se hace bajo el sistema de siembra directa ¿no? así este principio que comentaba hacer las cosas bien hace treinta y pico de años empezamos a a ver que uno de los problemas que teníamos era la erosión eólica y así fue que rápidamente se incorporó la siembra directa como herramienta de trabajo digamos y hoy todo el cultivo que analizamos sembrar tiene que poder realizarse bajo el sistema de siembra directa así fue bueno incorporamos la siembra directa con el tiempo digamos con este mismo principio de tratar de hacer las cosas bien empezamos a a ver la necesidad de incorporar cultivos de servicio empezar a ver la necesidad de de medir mejor el la fertilidad de la fertilidad del suelo digamos para empezar de alguna manera el recurso suelo que es el activo más importante que nosotros tenemos que hacer que trascienda de alguna manera no pierda sino que mantenga mejor su capacidad productiva bueno entrando un poco al ámbito ganadero también o sea la empresa un minuto gracias mira que rápido que pensé que no iba a llegar a ser la actividad ganadera bueno también está en el corazón de la empresa digamos desde el principio desde el origen de la empresa la actividad ganadera se llevó adelante es algo que realmente lo llevamos en el corazón digamos nos sentimos productores ganaderos en una primera etapa hicimos hace ya también 35 40 veces atrás los primeros desarrollos ganaderos en sistemas silvopastoriles que acá le llamamos desbajerados que era básicamente limpiar abajo de los grandes árboles es algo un sistema que bueno que siempre nos gustó pero no pasaba de eso era un sistema que nos gustaba digamos como todo había muchas cuestiones como productor lo hacíamos por gusto pero no entendíamos bien qué beneficios tenía así fue que después desarrollamos campos ganaderos de mayor extensión digamos hoy tenemos un desarrollo ganadero de 1000 hectáreas todo desarrollado con sistemas de silvopastoril o de bajerado que también digamos con este principio de tratar de hacer las cosas bien empezamos a hacerlo con una X cantidad de árboles o sea con baja densidad de árboles fuimos aprendiendo nos fuimos con el asesoramiento de técnicos de INTA fuimos mejorando la técnica de habilitación y bueno pasamos de rolados o de bajerados de baja densidad de árboles a rolados con alta y altísima densidad de árboles a eso le siguió al camino digamos de desarrollar campos con silvopastoriles o de bajerado hace unos años empezamos un camino nuevo que es la regeneración de nativas digamos en esos mismos campos vamos haciendo trabajo de perdón de control de renovables pero con selección de nativos lo que nos permite pensar que el stock de biomasia el stock de árboles que hoy tenemos en el campo lejos de ir disminuyendo con el tiempo se puede mantener e inclusive incrementar serán cosas que tendremos que ir viviendo pero hoy estamos logrando con análisis previo estamos logrando cerca de 100 árboles de nueva regeneración productiva lo que nos falta medir y seguirá midiendo con el tiempo es cuánto de esos árboles duran el tiempo y llegan a un estado adulto que podamos decir que sobrevivir así que bueno quedo abierto a las preguntas bueno perdón para redondear un poco el tema que había comentado el tema de la desfortación que yo creía que no era la solución a mí esto ya es a título personal vinculada a la actividad gremial y a mis inquietudes personales a mí me preocupa más hoy el biomasa chaqueño digamos la región chaqueña es una zona que no es virgen está muy lejos de ser virgen digamos ahí donde está deforestado está deforestado y donde hay monte hay un sistema productivo abajo hay ganadería bovina caprina porcina que vive bajo ese monte entonces a mí mi gran preocupación pasa por el desorden que existe ahí abajo y la degradación paulatina que se va generando en ese monte que en teoría en teoría por el hecho de no estar deforestado se está conservando digamos esa situación a mí me preocupa me preocupa porque creo que al final no estamos es un sistema que no es sustentable en lo más mínimo digamos ese sistema productivo bajo monte no es económicamente sostenible por lo tanto lo único que hace es seguir manteniendo indignidad y pobreza y por otro lado ambientalmente cada vez cada vez va peor la degradación de muchos de esos suelos se nota en una simple de imágenes afectadas así que bueno esa es parte de mi inquietud al diálogo es que hacemos cómo implementamos un sistema productivo un paisaje productivo para toda esa región muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lucas por tu presentación muy muy interesante creo que que esto es muy interesante tener estas perspectivas variadas de cómo se produce en la cooperativa Neuland en el Chaco cómo produce un productor salteño así que están llegando algunas preguntas que las vamos a ir levantando y las vamos a atender al final de las presentaciones ahora les les quiero presentar a la cuarta panelista que es Paola Díaz Paola es líder regional de Aprecid es ingeniera agrónoma especialista en ingeniería ambiental es además desarrolladora de mercado para la zona centro y norte de Córdoba en la empresa UPL adelante Paola te escuchamos ahí está ahí se ve la pantalla perfecto ahí se ve perfecto Paola disculpen me había olvidado desmutearme bueno la verdad que agradezco la presentación de Lucas cuando contaba un poco cuál fue el proceso de la empresa familiar porque mi propuesta de presentación es contarles qué es Aprecid y cuál es la propuesta de Aprecid para generar nuevas prácticas o avanzar en una producción agropecuaria más sustentable en principio contarles qué es Aprecid quiénes somos Aprecid es una asociación o quiere decir asociación argentina de productores en siembra directa es una ONG que nació en 1989 compuesta principalmente o básicamente por productores agropecuarios que querían impulsar la práctica de siembra directa Aprecid fue evolucionando en todos estos años y hoy los productores agropecuarios son base indispensable de Aprecid pero también la organización está compuesta por otros actores de la cadena agroalimentaria por ejemplo en mi caso soy técnica no productora agropecuaria y está compuesta por distintos técnicos ya sea del sector privado de instituciones como universidades INTA y digamos es bastante amplia la gama de actores que hay dentro de Aprecid la misión fundamentalmente es impulsar la producción o sistemas de producción sustentables de alimentos de fibras y de energía nos basamos a través de la innovación nos basamos mucho en la ciencia y en la gestión del conocimiento en red más adelante les voy a contar cómo hacemos esto del conocimiento en red y contarles bueno este grupo de productores que inició en 1989 queriendo impulsar la práctica de siembra directa contarles que previo a la práctica de la siembra directa los cultivos se llevaban adelante roturando el suelo un poco Lucas contaba se araba con araos de disco araos de reja se movía mucho el suelo para preparar la cama de siembra que se llamaba para los cultivos extensivos y esto traía una gran pérdida de suelo por erosión hídrica o erosión eólica la siembra directa pasa a no remover el suelo sino que sembrar los cultivos sobre los restos vegetales del cultivo anterior sin movimiento de suelo entonces en el 89 cuando inicia Presid a ver el puntero solamente el 2% de la superficie de los 6 cultivos extensivos principales se llevaba bajo siembra directa y actualmente esto es un dato en realidad hasta la campaña de 2018 2019 el 90% actualmente es un poquito más la superficie en Argentina que se lleva bajo siembra directa o sea que no se remueve el suelo para poder hacer el siguiente cultivo ¿Qué llevó esto? Trajo mejoras sustanciales en la agricultura argentina Argentina pasó a ser el principal país en reducir la pérdida de suelos debido a esta práctica de siembra directa estamos casi en el 35% de la reducción de la pérdida de suelos somos el país que digamos que menor pérdida de suelos tiene por llevar a agricultura gracias a esta práctica y en 2017 esto hizo que Aprecid recibiera el World Soil Prize Link otorgado por la FAO que condecora a los guardianes del suelo del mundo por esta práctica digamos de conservación de suelos como contó Lucas en principio cuando esta práctica se inició digamos la impulsaron los productores era muy bien vista pero también llevó con la en la entrada de la soja RR digamos resistente al glifosato llevó a una simplificación de alguna manera del sistema de los cultivos donde como antes se movía el suelo para controlar malezas y ahora ya no se movía insumos como herbicidas fueron muy necesarios para hacer control de malezas y esto llevó también digamos el cambio de los cultivos a ciertas plagas que antes no había ya sean enfermedades o insectos y eso provocó esta simplificación una caída en la fertilidad de los suelos y la materia orgánica en la región pampeana poca rotación era muy fácil hacer soja lotes con digamos de soja sobre soja nosotros buscamos siempre la rotación o recomendamos la rotación pero se simplificaron los sistemas más bien con el cultivo de soja hubo avances por este uso digamos insistente en los herbicidas para controlar malezas hubo avance en resistencia de malezas y otras adversidades como les contaba de insectos enfermedades y este gráfico no es para que lean las especies que se fueron transformando en resistentes o tolerantes al glifosato pero sí para que vean cómo la presión del uso del glifosato incrementó el número de especies resistentes por esta presión que le pusimos a este principio activo ¿qué pasó? en la actualidad en Aprecid nos preocupa sumamente digamos el registro de productores o ver cuando uno recorre la ruta ver lotes que se están moviendo creemos que es por un problema de malezas y también por problemas de compactación maquinaria más grande que pudo traer compactación a los lotes y queremos aclarar que desde Aprecid la labranza es una condición no negociable o sea nosotros para nada negociamos la remoción de suelos para una mejora o para llevar adelante cultivos extensivos pretendemos seguir evolucionando en prácticas más sustentables para corregir todo esto pero no la remoción de suelos para una propuesta digamos de una agricultura más sustentable agricultura y en realidad sistemas agropecuarios nosotros proponemos un sistema que le llamamos agricultura siempre verde pero que no solo implica la actividad agrícola digamos de cultivos sino que la idea es tener en el lote la mayor cantidad del tiempo una cobertura verde esa cobertura verde puede ser un cultivo de renta o puede ser un cultivo de servicio le llamamos cultivos de servicios a toda aquella cobertura verde que no se va a cosechar o sea no tiene finalidad la cosecha de un grano o de una fibra sino darle servicio al lote de mantener raíces vivas la mayor cantidad del tiempo posible nuestra idea es que antes pensábamos solamente en el cultivo ahora estamos pensando en el suelo en cómo darle de comer al suelo y mantener este suelo con más vida incrementar la vida dentro del suelo y no solamente pensar en el cultivo paula si si te interrumpo perdón estás con la cámara apagada no sé si podrías encenderla y todavía estás con tiempo tenés si me imagino que al momento de compartir la pantalla se apagó la cámara abajo a la izquierda ahí ahí está ahí te vemos si quieres poner de nuevo la presentación ahí está tenés cinco minutos adelante por favor ah bueno disculpen bueno estuve pensando que me veían y no me veían bueno esta agricultura siempre verde creemos nosotros que si se pudiera implementar también sabemos que va a ser dependiente del lugar o de la región donde se puede aplicar no es lo mismo la pampa húmeda que la zona más norte del país la zona de Salta Santiago del Estero mismo Córdoba a veces dentro de Aprecid vemos que algunas prácticas que se llevan adelante en sudeste de Buenos Aires no son posibles en el centro de Córdoba entonces todas esas prácticas en Aprecid las vamos discutiendo y viendo cómo se adaptan a cada una de las regiones pero si estamos convencidos que hacer agricultura siempre verde en todos aquellos casos que se pueda llevar adelante si al menos un 10% de la superficie agrícola argentina se practicara con este sistema podríamos aumentar el secuestro de carbono podríamos también reducir el 50% de las aplicaciones de herbicidas porque al tener cobertura verde durante gran parte del año no damos lugar a que las malezas emerjan ni consuman humedad entonces ni hablar digamos de que las malezas con una cobertura en el suelo a la sombra por lo general tenemos el problema de amarantos que es una maleza muy problemática no suelen hacer entonces esa reducción digamos de posibilidades de nacer hace que podamos reducir aplicación de herbicidas y eso haría que el impacto ambiental se redujera en un 60% por el digamos menor cantidad de uso de herbicidas también podríamos reducir en un 20% el uso de fertilizantes químicos sabemos que las leguminosas aportan nitrógeno al suelo luego si continuamos con una gramiña esa gramiña podría usar el nitrógeno que deja la leguminosa anterior por ejemplo es un ejemplo claro hacer vicia y luego hacer un cultivo de maíz o sea vicia como cultivo de servicio no como cultivo de renta y ese aporte de nitrógeno podría reducir o provocar la reducción de la fertilización por parte de fertilizantes químicos también una cobertura vegetal y ese desarrollo de raíces y cambio en el suelo podría permitirnos aprovechar mucho mejor el agua que no hubiera escorrentía ni hablar de la erosión hídrica ¿cómo hacemos esto en Aprecid? la base como les decía son los productores agropecuarios las prácticas y las ideas o las ideas de investigación y desarrollo se inician como parte de los productores nos apoyamos mucho en distintas instituciones como facultades o universidades el INTA consultamos muchos referentes técnicos de distintas organizaciones del sector privado y también involucramos a las empresas pero siempre haciendo foco en el productor y tratando de investigar un poco qué prácticas podemos llevar adelante en algunos lugares y en otros como les comentaba es muy distinto Córdoba o Santiago del Estero que sudeste Buenos Aires o centro de Santa Fe Aprecid tiene una gran red digamos de productores organizados en regionales hay alrededor de 36 regionales en todo el país distribuidas en todo el país donde intercambiamos mucho también tenemos grupos que le llamamos tanques de pensamiento prospectivo de ver hay grupos de interés no sé bioeconomía tenemos de agroecología de cultivos de invierno o sea de ganadería o sea hay grupos pensando intercambiando y generando información así mismo como los sistemas chacras para poder ir digamos con estas prácticas más sustentables y hacer nuevas propuestas consideramos clave la interacción entre nosotros entre los socios y un poco bueno la disertación que sigue seguramente va a ser mejor respecto a la certificación pero como decía Lucas también las certificaciones consideramos que le dan un orden a la producción por eso en Aprecid tenemos agricultura sustentable certificada también tenemos municipio verde donde Aprecid se puede acercar a los municipios y colaborar en el orden de las aplicaciones periurbanas certificándolas de alguna manera dándole un orden ni hablar con las prácticas ya sea de siembra de pulverización por eso el símbolo del tractor y también tenemos certificaciones en ganadería y en algodón esta era mi presentación si se quieren sumar a Aprecid ahí están los datos de la página web y todas las redes donde estamos disponibles muchas gracias muchas gracias Paola por tu presentación muy interesante a continuación vamos a escuchar a la última expositora de esta de esta mesa panel estamos antes de presentarla les quiero decir estamos recibiendo varias preguntas a través del chat de Zoom estamos levantándolas y vamos vamos a pasar después de última presentación a derivar las mismas a los expositores y responderlas a continuación les quiero presentar a Ana Andreani Ana es coordinadora de la unidad técnica de la RTRS también es ingeniera agrónoma y se desempeñó como auditora de diferentes normas sociales y de sustentabilidad durante tres años en la empresa Control Union Sociedad Anónima adelante Ana te escuchamos gracias Sebastián voy a compartir mi pantalla así pueden ver la presentación bueno es así yo trabajo en la mesa redonda de soja sustentable la RTRS RTRS es un es una mesa redonda global y multisectorial que promueve la producción y lo hace de soja sustentable y del uso de la soja sustentable y responsable a través de dos canales a través de su plataforma de diálogo global y a través de quizás lo más conocido por muchos de ustedes el estándar de certificación dentro de lo que es el estándar de certificación hay dos etapas podríamos llamarlo uno es la producción de soja responsable y la certificación de la producción de soja responsable que está basada en cinco principios y más de cien indicadores y después está también lo que se llama el estándar de cadena de custodia que es todo aquello que vincula las distintas etapas de producción de la soja todos los actores de la cadena de suministro y se aplica a todo justamente la cadena de abastecimiento en el día de hoy les voy a estar contando un poco más sobre el estándar de producción es un estándar que está basado en uno de sus principios básicos y más importantes y sobre lo que nosotros hacemos mucho hincapié es el de cero deforestación y cero conversión no se permite si un productor está certificado la conversión de tierras naturales también es un estándar que está vinculado con las buenas prácticas empresariales y las prácticas agrícolas responsables la preservación del suelo del agua y de la biodiversidad son ejes fundamentales y por supuesto todo lo social la protección de los derechos humanos la protección de los derechos laborales y toda la comunidad que rodea al productor certificado uno de los principios el primer principio está vinculado con el cumplimiento legal y las buenas prácticas empresariales donde el productor que se certifica tiene que conocer y cumplir toda la legislación nacional aplicable tiene que demostrar toda su responsabilidad sobre las mismas y por supuesto tener derecho al uso de la tierra y también otro punto importante es que el productor debe demostrar que está comprometido con la certificación y con su trabajo a través de una mejora continua en los requisitos del estándar esto es una parte fundamental de la certificación el segundo principio está vinculado con eso que ya les mencioné que son las condiciones de trabajo responsables entonces no existe el trabajo esclavo no se puede certificar el trabajo infantil todo espacio de trabajo tiene que ser seguro y saludable se deben cumplir con todas las normativas vinculadas a las remuneraciones y por supuesto todo lo que es vinculado al trabajo seguro el uso de equipos adecuados todas las tareas potencialmente peligrosas de haber buenos entrenamientos el productor tiene que estar muy seguro de todas las condiciones que le ofrece a sus trabajadores el tercer principio está vinculado con las relaciones responsables con la comunidad y es el hecho de garantizar relaciones comunitarias responsables y los derechos de la tierra se deben respetar todas las costumbres la cultura todos los derechos de aquellos de todas las comunidades que conviven junto con el productor debe haber buenos canales y fluidos canales de comunicación y diálogo con todos los vecinos y las comunidades cercanas allí donde se produce la soja y debe haber mecanismos eficaces para la resolución de todo tipo de reclamo que pueda existir hacia el productor el principio cuatro está vinculado con la responsabilidad medioambiental y es aquí donde se encuentran estos indicadores vinculados a la no deforestación y la no conversión también debe haber un mantenimiento y una protección de la biodiversidad y de la vegetación nativa debe haber una mejora en la gestión ambiental y está prohibida también para todo aquel que se certifique la caza y debe proteger especies raras amenazadas o en peligro de extinción finalmente el último principio del estándar de certificación de soja es aquel vinculado a las buenas prácticas agrícolas y aquí se habla de mantener y mejorar la calidad y disponibilidad del agua superficial y subterránea mantener y mejorar también la calidad del suelo con prácticas aplicación de prácticas sustentables como los abonos verdes la rotación de cultivo la siembra directa sumamente vinculado a la presentación de Paola también se busca que todos los productores certificados eviten la erosión con buenas prácticas se deben mantener las áreas de vegetación riparia se deben promover el uso de controladores biológicos y se implementa también un manejo integrado de cultivos y finalmente es muy fundamental en la certificación también un uso responsable de agroquímicos se debe prevenir toda potencial deriva a áreas vecinas y otro punto fundamental también es que se utilicen semillas de origen conocido el esquema de certificación RTRS es un sistema confiable transparente que está auditado por terceras partes que son organismos de certificación independientes capacitados acreditados y toda la información de aquellos productores que se certifican es información pública que se encuentra en el sitio web de RTRS dentro de algunos de los beneficios que tiene la certificación para nosotros es una herramienta de gestión conocida aplicable a nivel global hay productores certificados en Argentina en Brasil Paraguay Uruguay India y en otros países también es aplicable a la producción de soja con múltiples destinos se utiliza mucho como consumo humano para alimento balanceado para consumo animal y también como biocombustible se puede adoptar a cualquier tipo de certificación certificaciones individuales certificación de grupo o también de multisitio y es una solución o un camino hacia la solución de las metas globales de sustentabilidad en muchos mercados de abastecimiento también como les mencionaba antes es una herramienta creíble transparente que tiene un sistema de certificación y verificación riguroso robusto y garantiza que la soja fue producida en condiciones ambientales correctas socialmente beneficiosas y económicamente viables para contarles un poco de Argentina por lo menos en el 2020 se produjeron 653.000 aproximadas toneladas más de 200.000 hectáreas certificaron RTRS y eso equivale a un total de 42 productores y 340 campos 12 de esos productores están también certificados con ASC la certificación de APRESIR esto significó respecto al 2019 un 21% de incremento y también en el 2020 hubo un aumento bastante importante en la cantidad de empresas y compañías certificadas cadena de custodia para garantizar la trazabilidad de la soja física hacia el último comprador hacia el destino final hoy hay más de 13 sitios de almacenamiento 10 plantas procesadoras y 5 puertos certificados en la Argentina y por otro lado también una de las charlas o de los puntos que me han pedido discutir en el día de hoy estaba vinculado también a qué pasa con otros productores que no están certificados y ahí entra el rol de RTRS como plataforma de diálogo donde nosotros habilitamos y escuchamos e incluimos a todos los actores de la cadena de valor de soja y en lo que respecta a los productores RTRS no distingue entre productor certificado y productor no certificado todo productor está habilitado a participar a dialogar a escuchar y a proponer y para nosotros es fundamental todos sus aportes RTRS tiene este sistema de certificación que el estándar cada una determinada cantidad de años se revisa se vuelve a analizar si los indicadores son los que queremos seguir teniendo y en ese diálogo se escucha a todos los actores que están dispuestos a charlar con nosotros y se ajustan los indicadores de acuerdo a lo que se va pidiendo en el mercado y socialmente también también RTRS está trabajando en empezar a ser más cualitativo perdón cuantitativo empezar a poder medir un poco más el impacto que tiene la certificación y cómo cambian distintos valores medibles en el campo y también RTRS está trabajando en una idea en lo que respecta a la soja certificada para ampliar las opciones y favorecer el desarrollo de nuevos y más negocios para el sector de la soja y la sustentabilidad estamos en continuo cambio buscando crecer y ampliarnos ser cada vez más amigables más conocidas fácil de fácil implementación para todos los productores así que bueno estamos en continuo cambio y buscando así como los productores nosotros también la mejora continua muchas gracias muchísimas gracias Ana por tu presentación muy interesante muy interesante esta presentación muy interesante las presentaciones de todos los expositores que nos acompañaron en esta mesa panel con esto damos por concluido lo que son las presentaciones y vamos a abrir ahora el piso a preguntas de los asistentes ya tenemos varias que hemos ido levantando así que ahora las voy a leer y las vamos a ir derivando y les recordamos que el chat permanece abierto por si alguien quiere formular más preguntas vamos a empezar un poquito a Estefan había una pregunta que hizo Catarina Brandt que decía le consultaba de dónde viene el nombre Neuland y si esto tiene que ver con la ciudad de Paraguay o con la marca Neuland y si es la marca que certifica productos procedentes de animales y que es una etiqueta de bienestar animal en Alemania Estefan está silenciado gracias si también ya respondí por escrito pero por qué no hacer un poquito de turismo acá por ese canal también Neuland es una colonia acá en el Chaco central de inmigrantes europeos alemanes la historia es muy larga de gente que huyó de la guerra de Rusia junto con los alemanes después de Alemania se fueron al Chaco y por ese cambio drástico primero de bueno de un ambiente primero hostil que fue la guerra después también el ambiente el clima la naturaleza y se lo llamó Neuland tierra nueva porque tan agradecido se volvió la gente de encontrar una tierra nueva donde poder desarrollarse en paz aunque con un ambiente totalmente diferente pero en paz y ahí de ahí viene el nombre Neuland y la tierra nueva la cooperativa la gente se organizó como estaba como ya dijo Alejandro por ausencia del gobierno se tenía que verse como como poder desarrollarse en el Chaco y en una realidad totalmente nueva sin sin logística sin medios entonces se formó una cooperativa una cooperativa de producción y la gente en esfuerzo común y conjunto en conjunto se desarrolló esta cooperativa hoy en día se llama Neuland el año que viene vamos a celebrar o queremos celebrar el aniversario 75 de esa fundación quedan todos cordialmente invitados para las celebraciones en la primera semana de junio se va a realizar así que una maravillosa colonia digamos nosotros una maravillosa localidad y sí los productos como por ejemplo los carnes el librerífico Neuland ubicado en Cepa de Asunción produce carne para el mercado local tenemos un mercado local bastante formado muy bien creo que atendido y después también una porción se exporta al exterior a Chile y una parte a Alemania y hay una pregunta en el chat si habrá asado por supuesto con la mejor cana de Paraguay habrá asado no hay otra muchísimas gracias Estefan por tu por tu respuesta tengo una pregunta para Lucas son dos preguntas en realidad vienen de panelistas distintos pero las vamos a agrupar uno preguntaba si es que pensaban avanzar en certificar y cuantificar servicios ambientales y también Débora había preguntado con qué certificación trabajaban actualmente y qué relación tenían con RTRS Lucas Bueno yo primero que nada me sumo al basado de este tema quería bueno con el tema de la certificación el tema de los servicios ambientales nosotros estamos trabajando digamos en el campo ganadero en este donde comentaba un poco el tema de los silvopastoriles y la regeneración de nativa estamos trabajando tenemos un convenio con Bayer donde Bayer está buscando compensar su cadena de su cadena de carbón perdón digamos el carbón emitido por su cadena de logística digamos lo que estamos buscando en este convenio lo que estamos buscando es bueno tratar de alguna manera de compensar eso cómo se está haciendo es de la siguiente manera Bayer está financiando la reforestación de 300 hectáreas dentro del campo acelerando todo este proceso de nativa estamos haciendo macizos en algunos sectores del campo que en su inicio tuvieron un incendio y estamos haciendo macizos con nativa de Algarrobo y por otro lado y nosotros haciendo el trabajo de regeneración de nativa lo que buscamos con eso es de alguna manera dentro de 10 años tratar de poder disponer digamos de un carbono capturado digamos superior a la línea de base actual en teoría en teoría eso a nosotros nos podría llegar a generar un ingreso pero yo todavía soy medio escéptico de eso en el mercado de carbono me parece que todavía si bien se está hablando mucho todavía está medio de efectivizar de monetizar ese tema nosotros lo hacemos hoy por un tema primero para capitalizar algo que nosotros ya veníamos haciendo que era el tema de regeneración negativa y por otro lado por un tema de ir iniciándonos y metiéndonos en este tema del carbono que es lo que se viene también estamos tenemos previsto digamos en la plantación esta que comenté de nuez de pecan el proyecto contempla que toda la energía que se utiliza ahí sea energía renovable o sea energía solar o sea que ahí tendríamos dos grandes fuentes de carbono primero las doscientas y pico de hectáreas que actualmente están deforestadas legalmente pero deforestadas digamos que van a pasar a ser un macizo de bosque de nuez de pecan con todo un sistema de riego por energía renovable que creemos que eso en algún momento puede llegar a tener algún valor pero no tenemos previsto en inmediato certificar eso hoy lo hacemos simplemente por un tema de que nos gusta hacer lo así digamos yo creo que en algún momento sigo poniendo pena en algún momento puede justificar hoy creería que certificar es extremadamente caro después había otra pregunta que leí en el chat respecto a la RTRS y si certificamos y es como lo veía nosotros tenemos dentro de las actividades que hacemos hacemos mucha especialidad como comenté todo lo que hacemos está lo lo procesamos nosotros ya tenemos plantas de proceso y lo exportamos nosotros o sea tenemos toda la de gran parte de los productos que hacemos tenemos toda la integración vertical comercial lo que a qué va esto digamos las plantas de proceso la mayoría de los productos que vendemos son alimentos que en muchos casos se venden directamente como alimentos tal cual cuando sale la planta de la planta de proceso me refiero lo recibe y lo come el hombre digamos no tiene un proceso industrial posterior las plantas donde se elabora ese producto donde se cosece ese producto donde se limpie y se envasa están certificadas con normas de inocuidad alimentaria empezamos con HSSP porque estamos certificando BRCGS y esto lo cuento porque digamos la idea nuestra idea es certificar los protocolos hermanos de estas normas que es la BRCGS la norma hermana digamos para la función primaria es la clover gap así que lo más probable es que perdón lo más probable es que empezamos el proceso de certificación de clover gap que bueno todavía estamos en proceso de implementación va a llevar un tiempo certificado pero después no hago ERRNES porque tenemos un montón de otros cultivos no solamente soja pero sí creo en la certificación la certificación me parece que es el lenguaje universal por naturaleza bien gracias Lucas por tu por tu respuesta y vinculado al tema de certificación y agricultura verde Catalina preguntaba a Paola que tanto se implementa hoy en día en Argentina la agricultura verde y si hay una línea de base para estas prácticas Catalina es la quien preguntaba si así es bueno Catalina decirte que la verdad que también para nosotros es un gran trabajo cuantificar cultivos de servicio por una cuestión que va a variar mucho con el año digamos acá en Córdoba por ejemplo esta campaña que hubo que fue muy digamos muy restrictiva las lluvias en el otoño en la zona centro y hacia el norte no se pudieron implantar cultivos de servicio o sea no lo tenemos medido porque sabemos que varía pero sí sabemos que es una práctica que está realmente incrementándose mucho también en productores que no son a presid o sea que productores que no están asociados yo porque recorro mucho distribuidores por parte de mi trabajo en UPL y sabemos que es una práctica que está realmente en franco crecimiento pero no lo tenemos medido porque por ejemplo en zonas donde las lluvias permitan que no sé con un régimen de mil milímetros o novecientos milímetros los cultivos son posibles durante todo el año y en zonas donde son más restrictivas las lluvias seiscientos setecientos milímetros en algunos años será posible hacerlo de acuerdo a cómo esté la distribución de esa lluvia y algunos años tal vez no lo sea o sea es una práctica que está francamente en crecimiento pero varía mucho de acuerdo a la zona y digamos cómo venga el año con más o menos lluvias pero también estamos trabajando en ver cómo va avanzando la práctica en las distintas zonas Gracias Paola bueno a ver en general un comentario este evento estaba organizado hasta las diecisiete treinta son las diecisiete y veinticinco nos quedan cinco minutos pero creería que podemos seguir en la plataforma un poco más esto para los panelistas y para los asistentes tenemos varias preguntas todavía que estaría bueno poder derivarlas pero en el medio yo quiero rescatar algo que dijo Lucas en su presentación que me pareció muy interesante y a partir de este comentario de Lucas quiero reformularlo en modo de pregunta para Alejandro como alguien que es un gran conocedor del Chaco que lo ha recorrido mucho que le ha dedicado mucho tiempo en los últimos años a recorrerlo y a conocerlo en profundidad Lucas en su presentación y a modo de conclusión decía que él interpretaba que el problema del Chaco hoy no es la deforestación o el cambio de uso del suelo sino que lo que le preocupaba era lo que estaba sucediendo abajo del bosque que uno puede ver a través de imágenes o de cierta manera que existe bosque pero que muchas veces ese bosque se encuentra él usó creo que la palabra era desordenado degradado al final con actividades que de alguna manera están poniendo en riesgo los servicios y bienes ecosistémicos que debería proveer ese bosque vinculado con esto hay un pensamiento que tenemos en general que es quién se hace cargo de la conservación cuando hablamos de no deforestar estamos hablando de bueno dejar ese bosque en pie pero sabemos por experiencia que una buena calidad de bienes y servicios ambientales no sólo proviene de dejar el bosque en pie sino que alguien se tiene que hacer cargo de eso entonces uniendo estos dos conceptos le pregunto Alejandro si comparte este pensamiento de Lucas y desde su perspectiva cuál cree que son los problemas que enfrenta el Chaco como ecoregión hoy en día bueno mira gracias Sebastián la realidad es que el Chaco tiene un déficit importante que es de asegurar la conservación a largo plazo hasta ahora la herramienta más fuerte más vital que se ha utilizado en esa dirección en términos de conservar biodiversidad y por la naturaleza son áreas protegidas sin embargo la región chaqueña globalmente tiene más o menos un 13% protegido y fundamentalmente las áreas importantes de protección grandes están tanto en Bolivia como en Paraguay Argentina no llega al 5% protegido de la región en la región chaqueña y además las áreas protegidas que tienen son en general bastante pequeñas solo dos tienen más de 100.000 hectáreas la mayoría son de unas pocas decenas de miles hectáreas y a su vez no tienen asegurada la conectividad entre sí así que evidentemente aumentar la superficie conservada y que esos espacios conservados estén conectados entre sí es vital para la región chaqueña y en ese sentido creo que está la contribución grande del sector productivo por supuesto que ahí podemos decir de una manera sintética hay como dos esquemas que de alguna manera creo que están contrastados en los comentarios que se hicieron entre las distintas presentaciones por un lado un sistema de transformación en donde se transforma se intensifica la actividad productiva y se generan espacios de protección que es un poco el caso de Neuland y que en esos espacios de protección hay mucha biodiversidad y biodiversidad relevante hablo de Tatú Carreta Yaguareté Tapires etcétera y después hay otro que está más generalizado en la región chaqueña estoy hablando de extremos que es lo que se llama la galadería de monte que bueno que dentro de esa galadería de monte que es lo que más extendido está en la región chaqueña hay como como dos escenarios hay un escenario de mejora continua de hecho nosotros trabajamos con asociaciones de pequeños productores de la región chaqueña en el desbajerado como mencionaba Luca siembra de pasturas incluso pasturas exóticas manteniendo la cobertura forestal y esos sistemas productivos coexisten no solamente con cobertura forestal sino también con niveles altos de biodiversidad pero por supuesto que hay especies como el tigre por ejemplo o algunas otras especies que que han desaparecido de esos sistemas y por supuesto hay áreas que están dentro de una de una generalizada degradación este permanente este y si creo que ese es uno de los grandes temas de la región chaqueña cuando hablamos de la no conversión es decir nosotros pensamos que la conversión es un aliado de la preservación de la naturaleza sobre todo cuando estamos hablando de co-regiones como el Chaco en donde más del 80 o más o menos el 80% de la superficie chaqueña no está no está convertida hay otras eco-regiones como la Mata Atlántica o los pastizales este pampeanos donde evidentemente los procesos de transformación son muy altos y es lógico que haya una una conversión una cero este conversión o cero deforestación pero la gran pregunta de la región chaqueña y la acabas de hacer vos hace unos minutos es ¿quién se hace cargo de la conservación de los sistemas que no pueden entrar dentro de estos procesos más auspiciosos de producción y certificación? Yo creo que ese es el gran tema y personalmente creo que si bien es entendible es entendible desde el punto de vista del marketing un poco desde el punto de vista de la comunicación no es la solución que necesitamos para la región chaqueña creo que ahí hay un tema que hay que seguir debatiendo y creo que la ley de bosques en Argentina ha representado ese 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 objetivo y la verdad la ley de bosques este permite o mejor dicho contempla y fuerza a las provincias y a los propietarios a proteger el 80% de la cobertura forestal pero para asegurar esa protección del 80% tenemos también que garantizar la conversión total o parcial de un 20% que es lo que está en verde en el ordenamiento creo que esa es una pregunta de fondo no la vamos a resolver obviamente en estos minutos pero está bueno que quede planteado como distintos puntos de vista o distintas alternativas pensando en este tema de cómo vinculamos activamente la protección de la naturaleza con el desarrollo productivo gracias Alejandro si sin duda hay un gran desafío en ese en ese sentido había una pregunta para Ana uno en realidad dos preguntas que se relacionan una era cuál es el año de corte para RTRS en cuanto a la deforestación cero que se había discutido justamente esa fecha y si se bueno cuál es la fecha específica que se considera en este momento porque había estado sujeta a discusión bueno gracias Sebastián en el interín que estabas hablando te perdí un segundo pero creo que entendí todo lo que preguntaste ya lo contesté también por las preguntas y respuestas la fecha de corte sigue siendo de mayo del 2009 para bosques nativos vegetación riparia humedales naturales pendientes escarpadas y áreas designadas por ley para la conservación y de junio de 2016 para cualquier tipo de tierra natural eso el año pasado se revisó el estándar y se mantuvo la misma fecha de corte es un indicador clave en la certificación así que continúa siendo la misma la misma fecha que antes gracias Ana buenísimo veo yo acá estoy repitiendo preguntas en vivo y ustedes las van respondiendo por el chat que bueno no te preocupes no te preocupes está bueno porque creo que fueron varios los que lo preguntaron así que sirve muy bueno que tengamos esa dinámica a Paola había una pregunta que quizás a Paola la respondió por el chat también pero que le preguntaban qué sistema piensa trabajar Aprecid para poder cuantificar la captura de carbono en el suelo si es que estaban considerando algún sistema no no Sebastián no soy tan ágil así que no no respondí nada por el chat en realidad nosotros en Aprecid tenemos lo que llamamos chacras que son grupos de productores que establecen como de alguna manera llamarles estaciones experimentales sobre algún tema por ejemplo para el lado de Pergamino hay una chacra que está estudiando mucho esto en la captura de carbono no tenemos muy definido el protocolo que se va a seguir sabemos que hay digamos captura de carbono pero para dar buenos indicadores no tengo no estoy muy segura del protocolo que se vaya a seguir me atrevo digamos de atrevida cuento un poco también mi trabajo en UPL UPL a nivel mundial tiene un programa de captura de carbono y en Argentina también está trabajando en ese protocolo en contratos con productores agropecuarios y repito yo no estoy tan empapada en ese tema me comprometo que si me pasan el contacto le puedo averiguar y contestar digamos más en firme pero sí sé que se está trabajando mucho en definir un protocolo que sea realmente efectivo tanto digamos a nivel de APRESID como lo conozco digamos a nivel interno en UPL o sea a nivel mundial y en Argentina puntualmente bien bien gracias Paola acá estoy leyendo un comentario de José Volante ¿cómo estás José? que dice justamente que tenemos que ir a un arreglo de paisaje de tierras compartidas producción conservación que es un poco esto que planteaba Alejandro con la idea de paisajes productivos protegidos y que nos que nos mostró también este fan en su en su presentación y veíamos no sólo los resultados de monitoreos sino inclusive cierta infraestructura que había sido pensado desde el punto de vista productivo como de alguna manera estaba sirviendo en algunas situaciones críticas como pueden ser sequías prolongadas para la para la fauna silvestre ¿no? Pensando en un escenario del Chaco donde el tema del agua no es algo que que abunda y que hay disponibilidad y pensando en escenarios de fragmentación a futuro donde el acceso al agua tanto para sistemas productivos como para las áreas de conservación o la fauna silvestre va a ser un desafío creo que el ordenamiento territorial la planificación pensar a gran escala la conservación de estos espacios creo que cobra más sentido que nunca ¿no? creo que hemos respondido la mayoría de las preguntas pido disculpas si ha quedado alguna alguna colgada pero tenemos cinco minutos finales y me gustaría invitar a los panelistas dándole un minuto a cada uno y cuando digo un minuto es realmente un tiempo muy breve pero si quieren hacer eso unas consideraciones finales en un minuto antes que demos por cerrada la mesa la mesa panel bueno utilizando el orden el orden que original va a facilitar nadie se sienta presionado para dar su minuto creo que los desafíos de la región chaqueña son tremendos estamos recién al inicio de ellos creo que tenemos posibilidades ciertas de poder conservar los bienes y servicios de naturaleza pero también incrementar las producciones eso se logra con planificación del territorio se logra con generar como en este caso espacios de diálogos activos donde los distintos puntos de vista puedan coexistir y por eso un poco mi mensaje sintético quizás un poquito exagerado pero no por eso menos válido de que para conservar la naturaleza en general y particularmente del Chaco necesitamos de un esquema de producción activo innovador comprometido con el territorio y en una alianza permanente con las otras miradas que hay sobre este territorio como siempre la respuesta está en todos nosotros gracias Alejandro y esto que decís creo que justamente la composición de esta mesa panel es una muestra de que creemos que por ahí va la solución hoy en día estamos sentados aquí conversando tanto productores del Chaco Salteño como del Chaco Paraguayo asociaciones de productores una organización de la sociedad civil y una certificación justamente que trabaja con estándares de calidad así que creo que ese es el camino los diálogos recién empiezan y esto obviamente es una construcción colectiva hacia la que tenemos que ir Estefán tu minuto a ver si va a ser un minuto de silencio o uno con algo dicho me suena un poco lo que dijo Alejandro en su presentación que la naturaleza necesita de mayor y mejor producción más o menos así lo dijo y sí creo que eso es cierto necesitamos aprovechar darle valor y precio a nuestros recursos naturales muchas veces hablamos de valor y el productor no sabe qué es valor si no tiene precio le tienta siempre lo tangible al escuchar valor y poder externalizar esto o vender o hacer efectivo y yo creo que tal como se dijo por un lado si nosotros nos asociamos como productores y como cooperativa tenemos toda una historia hecha y nosotros trabajamos de una gestión centralizada en la unidad de gestión ambiental tratando de hacer bien las cosas por un lado desde el punto de vista de la ley y muchos hacen la ley como para cumplirla no más nosotros lo vemos en ella una herramienta muy válida como para hacer realmente una gestión ambiental que busca mejorar mejorar el ambiente mejorar nuestra acción nuestras tareas nuestro día a día y hacerla en pos buscando integrar la producción con la conservación del medio ambiente y también el tema del agua lo vimos integrar todos los elementos del paisaje o todos los elementos de producción de conservación donde ese mosaico de elementos que tenemos integrarlo en un paisaje productivo y junto con el genio formado con la educación hacerlo funcional eso para nosotros es gracias gracias Estefan mencionas hay dos conceptos que salen de estas reflexiones finales hablaste del compromiso de la cooperativa y del cumplimiento de la ley para mí esto se traduce en lo que son en definitiva políticas públicas obligatorias y políticas privadas adoptadas por la empresa y al respecto les quería contar a todos los participantes que mañana vamos a tener una mesa panel donde justamente vamos a abordar el tema de las políticas públicas y privadas y cómo pueden ayudar para lo que es producir y conservar en el Chaco Lucas tu minuto corriendo Bueno muchas gracias yo sí creo que hay un gran consenso general general porque en esto para conocerlo bien hay que producir bien sí después creo que ese concepto hay que usarlo un poco más y meterse yo creo que en esto un poco haciendo referencia a lo que comentan ustedes en el chat digamos creo que es muy importante el rol de la ciencia de la técnica en la medición de todo esto yo tengo mi duda de la ignorancia que no tengo evidencia de que realmente los sistemas de tierra compartida digamos como es esto de los sistemas psicopastoriles sean desde el punto de vista de la conservación más eficiente que los sistemas de tierra separada uno conserva mejor interviene menos y en otra área como se mejor pero bueno eso lo dejo no lo sé es una duda que tengo y me parece que en eso la ciencia tiene mucho para dar y después bueno un poco lo que comento siempre en cada reunión de este tipo que puedo participar acá siempre ojalá mañana esté en el encuentro de mañana pero el gran ausente para mí es el que en el fondo tiene que liderar todos los procesos digamos que son los estados digamos en nuestro caso la autoridad de aplicación que termina siendo lo que tienen el poder de decidir tienen el poder de hacer y en general son los grandes ausentes gracias bueno justamente cuando hacemos mención a las políticas públicas se refiere un poco a eso vos mencionaste recién la importancia del rol de la ciencia y la técnica en ir definiendo a veces la forma de hacer las cosas y en tu presentación al principio del bueno cuando hiciste la presentación hablaste del cambio de la forma de hacer las cosas a lo largo del tiempo y como también había cambiado un poco el paradigma y creo que uniendo estos conceptos que estás diciendo la palabra que surge es necesitamos innovar necesitamos pensar de manera fuera de la caja como dicen o de manera innovadora y justamente a lo que tienden estos diálogos que está impulsando Land Innovation Fund se refieren a eso a innovar para poder conservar para poder producir para poder garantizar bienes y servicios ecosistémicos y para poder contribuir con el desarrollo regional muchísimas gracias Lucas ahora es el turno de Paola Paola tu minuto corriendo bueno un poco sumarme a todo lo que vienen diciendo contarles que Apresid está trabajando firmemente convencida en que la innovación y la investigación aplicada es sumamente importante pero nosotros no perdemos de vista que hay tres ejes que hay un eje más bien digamos de la producción hay otro económico y uno social y que para que o sea nosotros en Apresid nos sentimos muy cómodos investigando y desarrollando la parte técnica pero también consultamos por la parte social por el desarrollo social y la parte más económica y sabemos que podemos trabajar muy bien tranqueras adentro pero como decía Lucas somos conscientes de que tiene un límite que no le podemos pedir tanto a la producción o las buenas prácticas sino que tiene que ir acompañado de otras decisiones otra reglamentación y políticas para poder desarrollar tanto lo económico como lo social en cada región Gracias Paola sí creo que por ahí pasa un poco el desafío vos mencionás esto de elevar estándares trabajando tranqueras adentro y un poco también lo que surge a lo largo de las distintas presentaciones de hoy es mirar también como en una escala más de cuenca o de paisaje más macro y poder articular de alguna manera conservación y producción pero siempre pensando que las dos actividades sean viables es el gran desafío que tenemos por delante Muchísimas gracias Paola Ana tu minuto Gracias Sebastián Gracias a todos por invitarme a participar considero que estos espacios son fundamentales para poder tener este tipo de charlas más en estos últimos años que fueron tan difíciles encontrarnos y simplemente quería recordarles que RTRC no es solo una certificación es una plataforma de diálogo donde todas las partes son escuchadas y participan y que para nosotros es muy interesante todo lo que hoy estuvimos dialogando y bueno siempre son bienvenidos también en nuestra mesa de discusión así que bueno muchísimas gracias a todos por el tiempo y por el espacio Muchísimas gracias Ana sí, ¿no? el diálogo creo que es justamente el diálogo intersectorial el diálogo entre todos el Estado los productores las organizaciones de la sociedad civil de conservación empresas etcétera es donde vamos a encontrar seguramente una solución a los desafíos que tenemos hoy en día que muchas veces están exacerbados por cambios también en el clima por cambios de paradigma bueno por distintas necesidades bueno con esto damos por concluido nuestro primer diálogo del Gran Chaco quiero agradecerles especialmente a ustedes cinco por habernos acompañado haber participado y a todos los asistentes que nos han acompañado atentamente y han bueno formulado sus comentarios preguntas a través del chat la verdad ha sido algo muy productivo muy provechoso los esperamos mañana a la misma hora y por el mismo canal como decía un viejo presentador de televisión con el segundo diálogo muchísimas gracias a todos buenas tardes con el segundo diálogo ¿Se fueron todos? ¿Se fueron todos?